Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Envinil, yo soy Ricardo Méndez y hoy vamos a revisar que fue lo que adquirí en Record Store Day 2019 Pues bueno, hola amigos, Record Store Day ya terminó, ya pasó, ya vimos una lista impresionante de títulos Yo me quedé con ganas de por lo menos dos terceras partes de la lista, la verdad es que estaban muy buenos los lanzamientos Pero debo reconocer que fue una época difícil para mí, porque me agarró en un momento en donde había que hacer muchos pagos y no había tanto efectivo Entonces realmente salí como muy pobre, conseguí algunas cosas, pero creo que lo más importante de lo que conseguí fue este Por alguna razón en Record Store Day han estado sacando cassettes durante los últimos años Y este es The Gold Experience, se supone que este disco Prince lo hizo bajo contrato cuando Prince se dejó de llamar Prince Y se convirtió en este nombre, ese era su símbolo En 1995 lanzó esto que se llamó Prelude to Gold de Versace Experience Lo más curioso es que el disco si salió como tal, la portada inclusive se ve Prince en una fotografía en color dorado Y bueno, resulta que esta versión es como si hubiera sido el demo Este, miren, a ver, lo voy a mostrar acá Es como si hubiera sido el demo, no trae ningún orden de tracks ni nada Y pues sí me llamó mucho la atención Además, Prince es un artista que hay que tomarle el gusto Pero su material normalmente resulta muy interesante Entonces que saliera en cassette, pues sí me llamó mucho la atención Y dije, bueno, pues ojalá lo pueda conseguir Afortunadamente lo puedo conseguir Porque Record Store Day también, me comentaban las tiendas Tanto música en vinil como The Music Box Como en la Roma me comentan Nosotros mandamos nuestra lista Y es a ver qué nos llega Porque la lista está disponible para todas las tiendas Pero obviamente no todos los materiales llegan a todos los lugares Que es un poco la idea de incentivar la idea del Record Store de ir a varias tiendas Entonces es por eso que Música en vinil tenía algunas cosas La Roma tenía otras Aquarius tenía otras De todas las que fuimos a visitar Pues todas tenían una cosa distinta al menos Y entonces, pues bueno, encontré el de Prince Lo cual me hace muy feliz Y pues yo quería más discos Algunos no sabía que habían salido Encontré uno, por ejemplo, de canciones de Disney De los compositores de música de Disney Este, que ese por pobre ya no lo pude comprar Pero estaba muy interesante, estaba muy bueno Y pues había lanzamientos de todos, ¿no? Madonna estaba reeditando discos Hubo un EP de U2 que también tenía ganas de comprar Pero pues cuando andas corto Pues decides irte a otras cosas Propiamente compré Soundtracks Creo que este era uno de los que más me llamaba la atención Que es el de Spider-Man Into the Spider-Verse Que la edición de Record Store Day Este seguramente va a estar en tiendas después Pero la edición de Record Store Day Incluye este lenticular No sé qué tanto se alcance a ver Porque la luz La luz y lo que sea Pero aquí se ven los ojos de Miles Morales Y luego se ve como la ciudad Entonces se alcanza a ver No sé si se alcanza a ver o no Pero bueno Este Este por ejemplo Estaba agotado cuando pasamos a la Roma Records Y lo encontré en discos Aquarius Ahí arriba Solito Olvidado Y afortunadamente Lo pude hacer mío Este estuvo aquí Muy interesante Que me Me llamó mucho la atención Y también Yo no sabía Pero Sachmo Bueno Loí Armstrong Que todo el mundo conocía como Sachmo Aquel trompetista Este De Jazz Que también tenía una voz muy particular Y que se hizo muy famoso por cantar What a Wonderful World Pues su último disco Su última grabación Como trompetista Y como cantante Fue haciendo un disco De canciones de Disney Y entonces Ese se Lo volvieron a sacar Para el Record Store Day Y aquí está Si Este trae Este Bibi Dibabidi Boo Este La balada de David Crockett When You Wish Upon A Star Hi Ho Chim Chimery Que son como las más Populares Trae otras Otras canciones Pero bueno Esta es la última grabación De Louis Armstrong Y lo hizo haciendo Temas de Disney Cuando lo vi Dije Yo no sabía que era la última grabación Eso lo leí en el sticker acá Y después ya investigué Y dije Wow Pero Obviamente me Me interesaba Me gusta El tono particular De Sachmo Y algunas de estas canciones Me gustan mucho Entonces Todavía tengo muchas ganas De escucharlo Y a ver que 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 sale Y Pues el último Eso que compré De Record Store Day Es uno que le traía ganas Cuando lo vi en la lista Dije Este no puede No puede Este Faltar en mi colección Y es el South Park Bigger Longer And Uncut Música De e inspirada En la película Si Esta película Estuvo nominada Al Oscar Hubo una canción Que estuvo nominada Como una canción original Que se llama Blame Canada Obviamente Esto es una parodia South Park Es una Es una caricatura Este Bastante Fuerte En cuanto a contenido Este Es una edición limitada A mi me tocó La 4336 Por aquí Por aquí está El El Este El 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 Número Y esta es una Una versión de aniversario De 20 años Ahora Obviamente trae un lenticular Y podrán ver Que está Como muy gruesa Si No es un Es un disco doble Pero este además Incluye Este Una Cuestión extra Bueno Este es un disco doble En LP Verde Un disco es verde Y otro es azul Tiene un libro De 28 páginas Este Está estrictamente limitado A 5000 copias Por lo cual yo tengo La 4336 O sea Estuve a 600 Y cacho De ya no tener una Y Lo más curioso Es que Hay Hay boletos dorados Estos discos Incluyen De los 5000 Que hay en el lanzamiento Existen 10 boletos dorados Y los ganadores Recibirán Una Este Copia autografiada De los creadores Trey y Matt Entonces pues Este lo vamos a abrir Ahorita Y vamos a ver Si Si yo fui uno De los afortunados Ganadores De este Del boleto Dorado Y si no Pues que sirva Para mostrarles Este A ustedes Como viene La edición Este si es un Gatefall Que tengo que abrir Por completo Por más que me gusta Quedarles Dejarles el shrink wrap Este no va a ser posible Pero Vamos a abrirlo Este Para que todos Puedan verlo Y bueno En una de esas Hasta yo me gané El boleto de hoy Quien sabe No No lo sabemos Es la primera vez Que lo Que lo voy a abrir Entonces Ahí está Va saliendo Va saliendo Y A ver si después Le puedo rescatar Los stickers Porque me gusta Que tenga sus stickers De De colección A ver Aquí está South Park Bigger, Longer And Uncut Y Que bonito Está esto Que bonito Está el disco A ver Ok El lenticular Viene acá Esta es la portada Esto no se quita El disco Sale por arriba Efectivamente Y este Ah Este trae Un con velcro A ver Entonces Este sale por arriba Vamos a tratar De sacarlo Viene con Así viene el disco En este formato Este Verde totalmente De un lado Y del otro lado Si se alcanza Bueno No se que tanto Se alcanza a ver A contraluz Pero no es todo Verde Sino tiene como Como otros Detalles Y Del otro lado El disco Se levanta Uy Que bonito A ver Otra vez Y entonces Aquí Aquí está el bucle Aquí está el libro Ahorita lo revisamos Y pues No parece que haya Boleto de oro Pero bueno A ver si Salió así Y El otro disco Viene en azul Ok Y el bucle Está bastante grande Vamos a ver Justamente con el arte De la película Este disco Yo no tengo en CD Pero no me acuerdo Si Si así viene El El bucle De original La verdad es que No me acuerdo Pero aquí Aquí está parte Del arte De la De la película La letra De las canciones Y pues ya Nada más va a faltar Ver como se Que tal se escucha Este disco Pero bueno Este se los quería Enseñar Y bueno Pues ya que estamos Aquí Pues me había Encontrado Este paquete Que de hecho Trae Este Un soundtrack Que fue de Record Store Day Del año anterior Que después Pude conseguir Gracias a esta Esta empresa Y este Un disco Extra que se me pegó En esa vez Que seguramente A ustedes les va a gustar Y si Justamente Así lo Así lo enviaron Bueno El primero Que les voy a mostrar Es el que se me pegó Vean nada más Oh Fatality Es el soundtrack De Mortal Kombat 1 y 2 De La Maquinita Esta es la música Original Aunque trae También un poco El tema De la De la película De El de Immortals Aquí ya viene Este También Si También lo incluyen Que dice acá Be sure To check past Lock Groove For a flawless Surprise Ah Tiene un Algún momento Y esto solo lo tengo En un disco Que es el de Pop Music De M El disco Venía grabado Con doble surco Entonces Dos lados En el mismo lado Esto es Si tu pones el disco De una forma Se escucha algo Y si lo pones Un poquito adelante O cambias el surco Se escucha otra cosa Creo que algo así Trae este disco Para que puedas Escuchar la versión Flawless Surprise Que están mencionando Acá Y bueno El arte De la De la De la De la De la maquinita Todo pixelado Es un disco Que a mi Me llamaba mucho La atención Este es de Arcade Games Soundtracks Aquí lo dice The Arcade Games Creo que dejé mucho dinero En esta maquinita Yo también Y siempre fui mal La verdad Pero bueno Buenos recuerdos Y el disco Que había sido Lanzamiento Record Store Viene así Justamente En una Versión En una En un empaque negro Como de bolsa negra Y se supone Que este para abrirlo Pues puede ser Que hay que Sacarlo Bueno Ah si se tiene Que romperla Ok Se tiene que romper Porque esto Este Hace alusión A la pornografía ¿Por qué? Porque este disco Se llama Porno Sonic La empresa Enjoy the Ride Que es Este Quien edita Estos discos Este después Lo lanzó A la venta Al público Como un Repress Y entonces Pues ya Fue Parte De mi colección Y bueno Pues esto es Lo que se pegó En Record Store Day 2019 Muchas gracias Por acompañarme Por favor Lo que ustedes consiguieron Que consiguieron Que estaban buscando Díganoslo En los En los comentarios Este ¿Fueron a Record Store Day Este año? No fueron Este Platiquen Platiquen con nosotros Todos los comentarios Se leen Este Y bueno pues Compartan el video Muchas gracias Por vernos Y bueno Por verme Y bueno Pues nos vemos La próxima semana En otra edición De En Vinil Aquí en Juegos, Juegos, Juegos y 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 Juegos. Y escuchen mucha música Juegos y 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 J